Ya están los Totti, lo sabéis, lo sé, lo sabemos todos. Hemos hecho alternativas de delanteros, hemos hecho alternativas de centrocampistas y hoy toca alternativas a los Totti defensas por rango de precio. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony Emsi y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Bien, tenemos hoy alternativas a los defensas de los Totti por rango de precio. Alternativas a centrocampistas y delanteros lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Así que vamos al lío que me lío. Bueno, empezamos por el avión, también conocido como Arrag Hakimi, que más que corre, vuela porque las stats son impresionantes y encontrar alternativas es literalmente imposible, pero aquí hacemos lo imposible posible. La primera alternativa es Hamari Traoré, que por unas 33.000 monedas te puedes llevar una carta súper completa. Muchas stats de esta carta están por encima del One to Watch de Arrag Hakimi, pero tiene lo que necesitas, velocidad, tiene buen pase, tiene balance y además estamina, que es en un lateral fundamental para estar corriendo arriba y abajo todo el partido. Evidentemente su precio se debe a que los links son terriblemente complicados, salvo que vayas full ligand. Ligand es la liga francesa. En el escalón número 2, en un precio medio, consideramos que para un lateral un precio medio está por encima de las 100.000 monedas. Y ahí es donde Rich James se cuela a que no veas de bien. No tan rápido como Hakimi, evidentemente, porque 99 es complicado de llegar, pero sí que tiene mucha fuerza, estamina y también muy buen pase. Y ojo ese balance de 94, difícil, difícil superar también ese centros de 94 y con cierta llegada, porque además tiene tiro y algo de long shot. Y aunque sea un headliner, por desgracia no puede mejorar o al menos tiene muy difícil mejorar, ya que no se sabe cuándo va a volver de la lesión el bueno de Rich James. Evidentemente podéis poner el 1-2-1 de Hakimi como alternativa a Hakimi, pero no nos parecía tan evidente que no lo hemos puestini. Así que, bueno, nos vamos a Italia, puestini con Gianluca Zambrota. Zambrota, evidentemente, se parece lo mismo a Hakimi que un huevo a una castaña, pero aquí está, con sus stats, todas en verde, con todo lo que necesitas tener en un lateral, tanto estamina como pase, como centros, que es bastante espectacular, incluso bastante long shot. Luego, además, si nos vamos a defensivamente, tiene muy buenos números, bastante cerca del toti de Hakimi. 88 de intercepciones, 86 de defensa y también las entradas por encima de 90. Lo que más nos gusta de Zambrota es que, aparte de que te da link con todo porque es icono, tiene un muy buen manejo de balón y, además, es grande, es corpulento, 5 de pierna mala, 4 de filigranas para el lateral izquierdo o para el derecho y, como el año pasado, también te funciona de central. Vamos al lateral izquierdo donde, gracias al señor EA Sports, tenemos a Joao Cancelo como L.I. Muchos pensaban que a lo mejor saldría como L.D. y ya la química y todo, pues no, pero está como L.I., amigos. Y poco a hablar de sus stats, quiero decir, es un jugador que ya en sus versiones anteriores, incluso la versión normal, va muy, muy bien y todas las cartas especiales que tiene van todas fenomenal. Y es que hemos tenido en cuenta también el tamaño del jugador y es que Cancelo, aunque lo parezca, es un tío muy grande. Como alternativa balanza hemos puesto a un delantero extremo reconvertido a lateral izquierdo como Maxwell Cornett. Si os vais a esta mina, 99, corre todo el partido sin parar, 91 de agilidad, con una defensa bastante buena teniendo en cuenta que es un lateral muy ofensivo y ese ritmo lo pone en el top de cualquier vídeo que veis en internet de lo mejor lateral de FIFA, está Cornett. Me gusta mucho el high-high que tiene World Raid porque es que está todo el día trabajando. El segundo escalón, el escalón medio, vamos con el único lateral izquierdo prácticamente francés que tienes en la Ligue 1 y ese es Thomas Delaney y es que tiene todo lo que necesitas en un lateral. Esta mina defensa brutal, también muchísimo ritmo, buen pase, centros, es que lo tiene absolutamente todo el francés y por eso tiene el precio que tiene de 167.000 monedas. Y además, cuidado, aunque sea zurdo, puede ejercer como diestro por izquierda porque tiene 5 de pierna mala. Y como alternativa cara tenemos al lateral, no icono más caro y ese es Teo Hernández-Sif. ¿Qué decir de Teo Hernández? 1'84", altísimo, gigante, una carta tremenda. Es verdad que no tiene tanta defensa como puede parecer, pero es suficiente para ser un lateral. Una buena agilidad de 81 y también unos centros 88. Lo mejor de todo que tiene, esta mina 93 y ese ritmo que es increíble. Además, también puede llegar y finalizar porque tiene un tiro bastante potente y no mala definición. Hemos querido hacer una mención honorable a la carta de Spinazzola Winter Wild Card porque por 200.000 monedas tienes a un lateral izquierdo diestro con 5 de filigranas y 4 de pierna mala. Una carta absurdamente increíble y que además es muy grande. Lo tiene todo el jugador italiano. Podéis ver las stats que literalmente lo tiene todo. Ok, nos vamos a Marquinhos, a central del PSG. Que bueno, los números, ¿qué vamos a decir de los números? Es que lo podría poner de medio centro, incluso casi de MCO. Con ese 90 de ritmo, con esa defensa, es una carta impresionante. Como de impresionante es su alternativa barata, que es la que llevo yo, Collins. Cuidado con Collins porque por menos de 80.000 monedas tienes a un central con 90 de agilidad. Tremenda carta. 93 de fuerza, 87 de remate de cabeza y 90 de salto. Llega muy bien en los corners con ese 1.88. Lo que también hace replicar un poco la versión de Marquinhos. Fijaros también en que tiene muchísimo, muchísimo ritmo. Y es que para nosotros no tiene ningún sentido esta carta. ¿Cómo puede existir un central tan bueno y tan barato? Quizás sea por los links, porque es alemán del Borussia, pero no lo sé. Pero yo lo llevo y es espectacular. Saltamos de escalón y vamos a un jugador que cunde más de lo que cuesta. Cunde. Tenéis dos versiones, la fuego y la hielo. Nosotros nos quedamos con la hielo porque lo cierto es que las stats físicas son tremendas. Y también en números se parece bastante a alguna versión de Marquinhos. Puede parecer que ese 82 de remate de cabeza no es tanto, pero lo sabréis los que lo lleváis, que remata muchísimo. Y es que ese 96 de salto ayuda bastante en esa situación. 90 de reacciones, 87 de compostura, muy buena defensa, buenas entradas, bastante agresividad, pase 86, lo cual es tremendo. Y ese ritmo. Y además, amigos, ese je ne sais quoi que dicen los franceses que tienen es de algunos jugadores. Pues Cunde cuando te persigue, tú vas a ir con la frontal y haciendo cosas, buscándote el hueco. Y de repente sacan a Cunde y dices, se vienen cositas. ¿Y qué cositas son? Que te roban la pelota. Por último, para alternativa cara a Marquinhos, tenemos que poner a otro brasileño cohete como es Militao Nambersap. ¿Qué os vamos a contar de Militao? Y es que lo tiene todo en la vida real, haciendo temporadón y también in-game con esta carta Nambersap tremendamente potente. Mucha agilidad, algo fundamental en los defensas este año. Y tened en cuenta que es una carta Nambersap lo que hará que ese dribbling se vaya hasta 99 en un futuro. Y hará que todas las stats de regate suban. Porque 99 de reacciones, 89 de compostura, con esa defensa tremendamente buena, le podemos colocar una carta de sombra o una carta ancla. Y es uno de los mejores centrales del juego. Y además, en su rango de precio, inigualable, incomparable, tremendo. Y con unos links, es que es facilísimo. Vendi por ahí, bajas a Fede, pa. Es una carta, pa llevarla. Rubén Díaz. ¿Qué vamos a decir de Rubén Díaz? La carta está bien, va bien, no la habéis probado, pero da igual, va bien. Porque es que mira esas stats, es que da igual, es que no importa. Es que mira qué pedazo de stats. Pero es un central diferente, es un central más grande que Marquinhos. Es un central más potente en la línea de los grandes. ¿Como quién? Su alternativa barata, Miacaté. El francés del Mainz tiene ese precio de 150.000 monedas, que es verdad que no es muy complicado darle química, pero tampoco es sencillo. Por lo tanto, su precio se mantiene bastante asequible teniendo en cuenta los números que tiene. Fijaos, 80 de agilidad, 86 de defensa, 85 y 80 en entradas, esta mina 82, perfecto para ser central, le sobra. Y ese 91 de fuerza, con esa velocidad, con esa compostura, conjunto con lo que ya he mencionado, la agilidad, lo hace un central tremendamente temible. Y ese 1,90 convierten en uno de los mejores de todo el juego y más en su rango de precio. Gigantesco. Además, alto en defensa, que se va a quedar ahí abajo, no se va a ir de fiesta al ataque. También en esa liga, en la Premier y también en su liga, la de los centrales grandes, está mi tocayo, Antonio Rudiger. Evidentemente ritmo, evidentemente defensa, evidentemente fuerza y también esas patas largas que tiene el jugador alemán del Chelsea. Alto en defensa, el resto lo podéis ver en pantalla, buenas reacciones y sobre todo mucha agresividad, algo fundamental en un central a la hora de defender hacia adelante. La única pega es que tiene poca resistencia, 68, y por el precio que tiene, se queda ahí un poco en tierra de nadie. Y evidentemente, si hablamos de centrales grandes, y además en la Premier, y además con stats increíbles, tenemos que hablar de Virgil van Dijk, Headliner. Mirad esta carta de Van Dijk, amigos, además de darle link con cualquier jugador de la Premier, es 1,93, gigantesco, grandísimo, fortísimo, 95 de fuerza, salto 93 con cabezazo 89, va a meterte en muchísimos corners, prácticamente todo lo que pasa a su alrededor lo toca porque tiene 92 decepciones, 94 de defensa, 94 y 88 en entradas, y además, cuidado, con postura 94 y reacciones 91. Lo tiene todo en defensa. La única pega, la agilidad. Pero le colocamos motor y a correr, amigo. Mucha suerte si te toca con Van Dijk, ¿eh? Mucha, mucha, mucha suerte. También es verdad que son 800K, así de jajas. Queremos hacer una pequeña y breve mención honorable a tres centrales muy potentes, pero que evidentemente no se parecen a ninguno de ellos. Son Sule, que si no te hiciste el versus, mala su huerte, porque se llevó una carta de central impresionante. Yo lo llevo y no lo voy a cambiar por nada en el mundo. Tienes también a Iván Córdoba, que pese a ser muy chiquitito, tiene muchísima agilidad, velocidad y roba muchos balones. Y también, por links y por los, digamos, absurdos números que tiene, Thiago Yaló es otra carta a tener muy en cuenta para ser meta y enfrentarse a un Totti con posibilidades de victoria. Y no nos íbamos a ir sin daros unas alternativas a los porteros, ya que a lo mejor era demasiado para un vídeo específico, pero no queríamos dejarlos en el aire, como cuando saltan a por un balón. Versión barata tenemos a Kevin Trapp, muy parecido en tamaño a Donnarumma y también con muy buen rendimiento. Lo podéis comprobar porque es una carta muy barata por menos de 40.000 monedas. Saltamos al Courtois, que es tremenda esa carta y va muy bien. Y además por links puedes poner a Militao, Mendy, es muy, muy bueno. Y por último, el gran elegido de este año, que es Peter Cech. Peter Cech, su versión media, los que tengáis el SBC, que si hicisteis el SBC, sabréis de lo que estamos hablando. Una carta súper completa, es mi portero, lo llevo casi como 600 partidos llevará y no lo cambio por nada. Y si tenéis Liga Italiana, cuidado porque ese Maeñan Winter Wild Card está convirtiéndose en la sensación de fútbol. Hasta aquí amigos las alternativas a defensas y la mención especial a los porteros. Esperamos que os haya servido de utilidad y por favor dejándoos en los comentarios vuestras alternativas y también cómo podemos seguir ayudándoos aquí en el Corner de Asport. Soy Tonim, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. ¡Tis, tis, 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 tis! ¡Incorner!